El presidente Lenín Moreno Garcés culminó su gira por Europa con la visita a Países Bajos. La agenda del jefe de Estado inició con la audiencia de la corona de ese país, en la cual se destacó el inicio de las negociaciones para un nuevo convenio de promoción y protección de inversiones. Esto es posible gracias al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que sólo en los dos últimos años y medio de aplicación, permitió un aumento del flujo comercial y que se espera siga creciendo. Además, se conoce que en julio, finales de este mes del presente año, el Parlamento y posteriormente el mismo Monarca de los Países Bajos van a confirmar el acuerdo comercial.